Si estás embarazada, no olvides prestar atención a los signos de alarma que son propios del embarazo y que pueden estar señalando complicaciones que deben ser atendidas. Aquí está una lista, son síntomas que todas las mujeres deben tener muy en mente, muy presentes y los enlisto. El sangrado vaginal o la salida de líquido son señales que una mujer debe vigilar para solicitar atención. El dolor de cabeza intenso, la visión borrosa o lo que se conoce como ver lucecitas, el zumbido de oídos, la hinchazón de cara, manos o pies, el dolor en la boca del estómago o fiebre. Sí, estos siempre son signos de alarma y no dejan de serlo ahora ante la epidemia del coronavirus. La que sigue, por favor. Si estás embarazada, no te quedes incomunicada. Sabemos que estás en tu casa y para ello existe esta línea de atención. Es una línea telefónica, el 800 materna, es una línea que está disponible a nivel nacional. Abajo está el 800 más los números que corresponden, 6283762. Por favor, si estás embarazada, anótala y ten este número a la mano, que es una forma de conectar y responder a tus dudas sobre signos de alarma o sobre a qué unidad debes acudir para obtener atención. Como decía, los servicios no se interrumpen, la atención prenatal durante el parto, durante el posparto y durante los cuidados de la persona recién nacida no se interrumpen. En esta línea materna, si quieres, requieres información en cualquiera de estas fases, la puedes obtener igualmente para la lactancia que no debe interrumpirse durante la pandemia.